Aquí aparece Varga, aquí aparece Santoni, respiramos, señoras y señores, ya está todo listo. Qué nervios, qué alegría, muchos sentimientos por el viento. Ahí está. No nos cansemos, no nos cansemos, no nos cansemos. ¡Argentina! 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 De alta gama, sorprendiste a todo el mundo en la final con un grito y un atractivo para Argentina increíble. Orgulloso, felicitaciones de la producción y bueno, la palabra de todo este público. Muchísimas gracias a toda la gente que viene a este evento tan grande. Trabajo complicaciones por el auto, en el último momento decidimos de venir, teníamos la caja rota, se construyó la directa. Y bueno, gracias a los mecánicos, a todos mis amigos del taller que grabamos la foto del auto y lo terminamos, y nos pusimos a pista. ¡Buenísimo! ¡Los aplausos para Mariano Santoni! ¡Aplausos! ¡Vamos aprendiendo! ¡Bien! ¡Bien!